Por lo tanto, lo que debemos recomendar siempre es volver a nuestro modelo de dieta de nuestra zona de la comunidad valenciana y olvidarnos de imitar modelos extranjeros. Combina todo tipo de frutas, cereales, alimentos proteicos, sobre todo los pescados, carnes no muy grasas, las legumbres... ...comiendo un poco de todos estos alimentos, pues lograremos mantener una dieta equilibrada y beneficiosa para nuestra salud. Debemos comer alimentos de todos los grupos diariamente. Hacemos mucho hincapié actualmente en que se consuman cinco raciones al día entre frutas y verduras... ...intentando tomar fruta de todo tipo, cítricos muy valencianos y por ejemplo en el momento actual fruta de temporada. Intentamos también que la población vuelva a tomar pescado por lo menos tres o cuatro raciones semanales. Las legumbres, que son unas grandes olvidadas, que vuelvan a nuestro plato de mediodía tomándolas por lo menos dos o tres veces por semana. Y sobre todo no olvidar tomar cinco raciones o comidas al día y no intentar solamente hacer una comida y una cena... ...porque al final acabaremos picando entre horas y eso no es nada recomendable para nuestra salud. Bueno, realmente desde que nos levantamos por la mañana necesitamos un aporte de energía. Entonces si no hacemos un desayuno correcto acabaremos comiendo entre horas y normalmente lo que picamos entre horas no suele ser el alimento más recomendable. Entonces es mejor empezar el día, por ejemplo, con un lácteo, con algo de alimento rico en hidrato de carbono... ...como cereales o pan tostada de toda la vida y algo de fruta o zumo de naranja. Y así evitaremos acabar a media mañana tomando cualquier tipo de snack que a veces por la facilidad que hay hoy en día de máquinas expendedoras... ...pues lo encontramos en cualquier esquina de nuestro trabajo. Entonces evitaremos ese tipo de snacks y tomaremos un desayuno saludable. La dieta ha cambiado y nuestras personas mayores normalmente siguen teniendo esos hábitos de dieta mediterránea... ...que adquirieron durante su infancia. Entonces la idea del Día Nacional de la Nutrición este año es que los abuelos sean educadores, sean vehículos de la transmisión de esos buenos hábitos... ...de esas buenas costumbres en la alimentación y que los niños aprendan de ellos. Alejándose, como comentamos anteriormente, del modelo que se ve en la televisión que es más anglosajón que español y mediterráneo. Comían mejor ellos porque toda la vida han realizado lo que llamamos el plato de caliente a mediodía. Básicamente en nuestra zona o bien arroz o bien legumbre o alguna vez un guisadito. Y eso es lo que nosotros debemos seguir manteniendo y debemos enseñar a los niños que deben comer este tipo de alimentos.